Bueno, yo creo que en ningún país del mundo los monopolios son buenos. Los países con tendencia socialista, con corte autoritarista, normalmente tienden a correr a la empresa privada, tienden a privarse de la inversión extranjera directa, tienden a destruir el aparato productivo. En un país como Bolivia, en el que ya se nos acabó la fiesta, se nos acabó el siberío del gas, porque ya no podemos cumplir nuestros contratos con Argentina, no podemos cumplir nuestros contratos con Brasil, no podemos ni siquiera a la vuelta de la esquina vamos a poder cumplir con la demanda interna. Un país que tiene problemas muy fresquitos por escasez de divisas, un país al que se le pone traba a las exportaciones. Entonces ya esto te da un sendero. Ese sendero nos está llevando a un estado de corte socialista. Estaba bueno que ya nosotros, de la nula inversión extranjera que tenemos en este país, o sea, se nos acabó la fiesta del gas y aparte te das el lujo de corretear a la poca gente que cree en este país, que invierte en este país, que genera empleo en este país con plata de afuera. Inversión extranjera directa, nula. Entonces, frente a esa situación, con un mal servicio de BOA, pretendían quitarle la licencia y aparte le retuvieron los aviones que se paga alquiler. Todo el mundo sabe que la línea aérea trabaja con aviones alquilados. Y estaban cometiendo una serie de abusos. Nos parece que la justicia ha dado una muestra de que existen todavía autoridades, probas que pueden darle esa garantía a los ciudadanos, a las empresas, a las asociaciones jurídicas, a las instituciones, para que puedan seguir creyendo en el aporte y en la generación de economías para este país. Celebramos de verdad que Amazonas vuelva a volar, celebramos que vuelva a poder tener la posibilidad de seguir generando empleo y que no estemos nosotros tratando de sustentar un monopolio ineficiente en este país. Hace no mucho tiempo, un vuelo ha tenido un retraso mayor a 48 horas en este país, de esa aerolínea a la que nosotros queremos premiar. No se premia la ineficiencia con leyes, se premia la eficiencia cuando el cliente final es el que tiene la opción de elegir A, B y C. Mejores precios, mejores servicios, mejor calidad. Entonces aquí nosotros tenemos que garantizar la libertad económica y la libre competencia en el modelo de desarrollo económico que tenemos no solamente en Santa Cruz, sino en todo Bolivia.